Bienvenidos a un video tutorial producido por edtechteam. Esta sesión va a ser sobre cómo comprar sus exámenes. La primera parte es de poder llegar al sitio que ven aquí en sus pantallas que es el centro de entrenamiento. Vamos a empezar como en este ejemplo con el nivel 1 como pueden ver aquí que estamos en el nivel 1 y luego van a bajar en la página como más o menos un poquitito para poder llegar a donde se encuentra el botón amarillo que dice regístrase en el examen de nivel 1. Y ustedes le van a oprimir a este botón y se va a abrir una pestaña que les va a llevar a un portal o un sitio que está dedicado a los exámenes de Google Educación. Ya que lleguen aquí tienen que crear una cuenta. Como es la primera vez que están entrando aquí a este portal entonces tienen que crear una cuenta. Ahora ustedes pueden utilizar su cuenta de Gmail o de Google Apps para que sea su nombre de acceso. Así que aquí pueden poner esa cuenta. Por ejemplo yo puedo poner mi cuenta personal de Gmail y luego van a poner su contraseña que puede ser una totalmente nueva que es lo que les recomiendo. Y luego van a seguir a completar el formulario. Dentro de esta sección hay una pregunta en donde en donde están pidiendo el nombre de la empresa de nosotros de EdTech Team. Dice aquí trabajo con un socio o un educador y ustedes van a seleccionar de este menú van a seleccionar a EdTech Team. Ya que completen toda esta sección de aquí del formulario entonces ya van a finalizar y van a oprimirle entonces a crear su cuenta. Ya que tengan toda su cuenta lista entonces van a poder entrar a ver un menú de opciones de diferentes exámenes. Van a ver profesionales de IT, van a ver también entrenadores, pero lo que están buscando es el que se llama For Educators, para educadores. Y cuando uno le oprime ahí a esa parte va entonces a darle dos opciones que va a ser el Google Certification nivel 1 y el nivel 2 que pueden ver aquí en esta lista. Ustedes van a seleccionar la primera y van a avanzar entonces y va a ver que tienen la lista ya la primera. Si quiere continuar o regresar a comprar el segundo puedes seguir a regresar al menú a poder comprar el segundo nivel y luego ya puede avanzar a poder hacer el check out oficial para terminar. Y lo que van a ver y no se preocupen pero lo que van a ver va a ser un total y se va a ver como si beben ahorita dinero pues porque todavía no han puesto el voucher, el code que les vamos a dar para poder entrar y ponerlo aquí para que puedan entonces que sea el balance a cero. Así que en vez de tener que pagar 35, ustedes van a poner el código aquí y luego van a oprimirle el botón aquí Submit para poder terminar y le va a dar un balance de 0 dólares. Y ya que terminen entonces va a haber ya la última página que va a ser como página de confirmación que va a decir gracias por comprar sus exámenes y también ahí les va a dar un número de confirmación. Yo les recomiendo que o imprimen esa página, le tomen foto a su pantalla con esa información o lo anoten en un lugar. También les recomiendo que la clave, el usuario y la contraseña que usaron para poder entrar a este sitio que también lo guarden para que lo tengan ya listo a la mano cuando se ofrezca. Bueno, ya que tengan eso, entonces ya realmente completaron los pasos para comprar el examen. Es importante saber que ahora es de esperar a que nos llegue un correo de una empresa que se llama Criterion y ellos van a mandar un correo bajo el correo electrónico admin arroba myedu search punto org. Ese correo les va a llegar a ustedes como más o menos en 24 a 48 horas. Se puede tardar un poco. A veces llega el siguiente día o el mismo día, pero a veces hasta 48 horas se pueda tardar ese correo. Sin ese correo, ustedes no pueden entrar a tomar el examen. Tienen que esperar ese correo. Ya que les llegue ese correo, entonces ya pueden avanzar a poder tomar su examen. Bueno, estos fueron los pasos para poder empezar a tomar los pasos para comprar su examen. Les deseamos suerte. Gracias. Gracias. Gracias.